Hola, 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 gente, ¿cómo están? Estamos aquí nomás en el canal, hoy le traigo la reacción parte número 2, 2, de Grand House, ¿cómo es allí, gente? Me dejaron un par de comentarios ahí en el video que quieren que traiga más, estuve viendo, no me dejaron información, déjenme en los comentarios si quieren que siga trayendo más información sobre esto que sucede aquí en Tucumán, la Grand House Tucumán, si ya saben, gente, para mucho, mucho más, machaquen ese botón de like, suscríbanse al canal y vamos allá, reaccionando a Grand House Tucumán. Pa, 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 juego bueno, para divertirse un rato, juego de la silla, vamos a ver quién gana por el momento, bien, tienen que pasar el rato, o sea, tienen que estar ahí, veo que hay más gente, eh, eh, puede ser que no hayamos visto, pero, si me hace, que hay más gente, que hace, que hace descalificado, eh, pero descalificado, se sentó, vamos a ver, no, dale que subo, dale que subo, me sigue matando el vallito que tiene que estar firmando todo esto, eh, eh, yo creo que habría que aumentar el sueldo a esa persona, por favor. Miren los manzanas, eh, bueno para el juego de la silla, dale manzana, dale, dale que subo, déjenme en los comentarios si parece manzana o no, medio eliminado, eh, esas dos personas, ah, es que están jugando, papi, esas dos personas, no, 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 manzana, no, para, manzana, para, son de buena calidad las sillas, solo diré eso, son de muy buena calidad las sillas, papi, eh, jejeje, 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 creo que son robadas de algún colegio, jejeje, esas son las sillas de algún colegio, papi, las robaron de algún colegio, no me vengan a mí, muy buena la calidad de las sillas, jejeje, jejeje. ¿A habido? ¿A habido? No rompe las sillas, papi, jajaja, no, no, buena, buena calidad las sillas. Eh, vamos a ver, siguen jugando, siguen jugando, bla, 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 ah, bueno, sí, manzana, güey, bueno, perejé, ay, ya hay que pechar la manzana, eh, Va, va, abajo Va, 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 dale, 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 dale No, es complicado, es que si vos ves que manzana está por sentada Yo no haría el intento de sentarme en el mismo lugar, amigo Solo digo eso, no es por nada Vamos a ver, vamos, apuesten por manzana, papi Manzana gana esto Dale, 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 dale Dale que vos podés, dale que vos podés Dale, uuuh, es como te dije, papi Dale manzana, dale Ponga huevo Que ganamos Dale manzana, dale Ponga huevo Ia, ia, ia Da pechalo Ida pechalo No, jaja Yo le dije apuesten por manzana, papi Apuesten por manzana Es que empiezan a rapear la gente y tengo miedo, amigo, vamos a ver, a ver a ver, por ahí estamos moviendo un poquito si está girando la mano por un momento buena manzana, buena no, no, manzana la tienen clara como que no me puedo invitar a mi cumpleaños a ver, capaz que esto tiene más flow vamos, listo ay, viste que es lo que yo mando como es que yo soy el rey, eso ya es por ley ay, hacen grupito y se entretienen hacen grupito porque les conviene ah, bueno, el Ortiva sabía sabía rapear muy buena, eh, muy buena muy buena mira lo bueno, Ortiva ahora sí, 3, 2, 3, 2, 1 el tiempo están los vasos, están las falsas también existen los vaqueros de la casa no, no, están andando con de todo vamos a ver las mujeres que tal les rapean bueno, bueno, bueno arrancó fuerte el video, eh no me dieron tiempo de presentación, nada pero bueno me gustó la palabra grasa se está poniendo grasa a ver cómo contesta a ver cómo contesta eh, cuido que tú si no fuese en la casa termina puro ancazo, eh acá en la casa no sabemos si bien eres compañerismo acá le estás la pava ¿qué? creo que cayó muy tarde yo ni siquiera caí pero por qué le tiraba a alguien que estaba fuera de la batalla amigo, para le tiraste a alguien que no se puede defender hay barba aquí hay barba acá, eh cuidado cuidado con el barba acá ah 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 ha tenido tu tiempo amigos deja que la mujeres nos buscamos a la selección para ah ah hay barba hay barba hay barba se ríe así ¿por qué le aplicaban baile cada vez que decían algo? a ver, este es pelea de bala bravas amigos vale un poco este es el polo obrero yo creo que tiene que rimar pero bueno ¿qué está cantando? ¿cómo quieres que te haga una lana? con tantos años que tenéis la red señal de gana que sale que es bolo de sarnas bolo de sarnas yo no tengo gana tengo el bolo bien afectada para 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 mucha info así que gente muchísimas gracias por ver el video se agradece un montonazo y nos estamos viendo en el próximo video muchísimas gracias